Ya se acerca el día del maestro y en Degorra TV preparamos las frases que los desquician a ellos. Bueno, y también las que ellos nos aplican a nosotros. Jóvenes, recuerden, no hay preguntas tontas. Tonto es el que no pregunta. Y si preguntamos tonterías, agradezcanle a su compañerita Medina. Para mañana, quiero un ensayo de cinco cuartillas. ¿Sale la... 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 ¿Cómo se dice? ¿Báyanse o báyanse? ¡Báyanse! 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 ¿A poco no les ha tocado el típico maestro que cree que todo lo sabe? ¡Hijitos! Esto que les estoy contando no lo leí en ningún libro. Yo lo viví. ¡Profe! Pero si este esquema tiene más de 200 años. Estaba diciendo... ¡Ah, ya! Estoy harta. Doy tema por visto. Investígalo donde quiera. Va a venir en el centro. ¡Profe! ¿Sí? Una preguntita. ¿Cómo se dice? ¿Báyanse o báyanse? ¡Báyanse! Por eso es que los alumnos nos sacamos de quicio. Nadie nos entiende. Tranquilízate, Medina. Vas a tener una semana. Pero no olvides hacer tu tarea. Tus cinco libros. Tus dos ensayos. Y visitar el museo y también el teatro. Y como si esto fuera poco. Después de sus montañas de tarea, piensan que es la única materia que tenemos. Y aparte, que nos tenemos que saber todo. Jóvenes, vamos a hablar de Miguel Hidalgo. ¿De la época de qué? ¿En el año de qué? ¡Profe! ¿Sí? ¿Se puede correr? ¡Sí! ¿Por qué no todos los maestros pueden ser alivianados? Buena onda, cábala, relaxa, morita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Jóvenes, ya tienen el examen en sus manos. Yo ahorita vengo. Voy a ir a mi cajuela. Voy a sacar unos libros. Voy a pasar a dejar unas listas a la dirección. Y después voy a pasar por un café. Porque tengo, la verdad, mucha sed. Confío en ustedes, jóvenes. Ahorita regreso. Profes, ya va a ser su día. Relájense. Sean felices. Recuerden que ustedes también fueron alumnos, al igual que nosotros. Y soportaron a ese tipo de maestro. ¿O no? Ok. No. Sigan viendo The Gorra TV.